Gracias Jairo. Y horas antes, la plenaria del Senado hundió la reforma política que había impulsado el gobierno. Por abrumadora mayoría, fue rechazado el proyecto que había perdido su esencia en la Cámara de Representantes. La discusión de la reforma política inició con la explicación del proyecto por parte del ponente senador Roy Barreras, quien invitó a sus colegas a votarla afirmativamente. Una vez terminada su intervención, el ministro del Interior dijo que la reforma había perdido su esencia y pidió al Senado hundirla. Creemos que ese texto que viene de la Cámara no merece la aprobación de la plenaria del Senado de la República muy a nuestro pesar. El senador Roy Barreras reclamó al gobierno la decisión y le pidió al ministro que retirara el proyecto. Porque eso es lo que le compete, en lugar de dejar a este ponente al mando de un barco que usted inventó, que el gobierno impulsó y que en el último minuto decide hundir sin retirarlo. Retire la reforma política, ministro. Financiación estatal de campañas, adquisición progresiva de derechos para las minorías, coaliciones y una nueva conformación del Consejo Nacional Electoral hacían parte de la reforma. Senadores lamentaron en hundimiento. No es la primera vez. En mi experiencia ya llevo cinco intentos en estos 27 años y no hemos podido hacer una reforma que modernice y limpie la política colombiana. Hubo falta de voluntad de muchos sectores políticos, hubo falta de voluntad del gobierno de jugársela en serio por la reforma. Yo lamento mucho, se pierde una oportunidad. Si nos hubieran mandado el proyecto desde la Cámara de Representantes siquiera con 15, 20 días antes de lo que nos lo enviaron, seguramente hubiéramos podido avanzar. El tiempo que tuvo el Senado para debatir la reforma electoral fue muy estrecho, fue muy restringido. El senador Roy Barreras aseguró que la reforma llegó muerta al Senado pues duró cuatro meses en la Cámara de Representantes y que minutos antes de salir a defenderla ante la plenaria del Senado, habló con el ministro del Interior quien le pidió que la sacara adelante.